Ya ha llovido desde que compré el lurekiller y lo tuve en las manos por primera vez. A lo largo de este año y medio he hecho muchas salidas con él y muchos me preguntáis ¿Qué tal ha resistido el paso del tiempo? ¿Sigue mereciendo la pena su compra a día de hoy? Pues vamos a verlo. Bueno, jureles, ya ha tocado hacer la review de este mítico carrete. El modelo en concreto es el lurekiller saltis. Este es el tamaño 6000, pero también están otros tamaños que van desde el 3000 hasta el 10000. Como veis es un carrete de bobina fija. Su construcción es completamente metálica, todas las partes. Tiene 9 más 1 rodamiento. Un carrete que trabaja muy suave. Y un tamaño compacto. El peso y la capacidad dependerá lógicamente del tamaño que elijáis. Pero bueno, para que os hagáis una idea, este que es un tamaño 6000, pesa 490 gramos. Y tiene una capacidad aproximada de unos 300 metros de un 30 libras. También podéis meterle un 40 o un 50, pero ya sabéis que le entra según la modalidad. Pero bueno, le entrará menos hilo. Es un carrete que ya da muy buena impresión, nada más que tenerlo en la mano. Otra gente que lo tiene me ha dicho lo mismo. El freno es muy progresivo. Eso también me gusta. La verdad es que es preciso. Y bueno, tiene también una alta capacidad de freno. La marca oficialmente declara que tiene un freno de 30 kilos en el tamaño 6000. Igual me parece un poco exagerado, pero aún así, tened en cuenta que frena muy bien. Que me caigues. ¡Ey, picada, Jurele! Buena picada, Jurele, estás buena. Ha pegado fuerte. Tienen un pulpo. Ya se va a coreta, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡La primera! ¡Qué buena va a coreta, sí señor! Mirá Jurele, qué pasada. ¡La primera, menos mal! Tremendo, Jurele. Como digo, un carrete bastante ligero. Y además, bien balanceado. Una vez que lo tienes en la caña, no te pesa demasiado. También tened en cuenta que es completamente de metal. Y eso puede hacer que pese un poquito más. Pero la verdad es que no se siente pesado. De ninguna manera. El pomo también es muy cómodo. Al ir sobredimensionado y metálico, la verdad es que... Se siente muy bien cuando recoge. Y además es muy suave. Otro aspecto positivo es que podéis conseguir repuestos. Podéis conseguir bobinas de repuesto, engranajes, tapones... De todo en Aliexpress. Quieras que no, pues creo que es algo también a tener en cuenta. Otra cosa buena es que al estar en diferentes tamaños, pues nos puede servir para varias modalidades. Y por último, el precio. Es un carrete bastante económico. Y eso pues hace que sea aún más atractivo. ¡Madre mía, estás buena! ¡Madre mía, cómo suelta hilo! ¡Mira, mira, mira, mira! Esto también es bueno. ¿Dónde viene? ¿De un pulpo o dónde? No, viene en la bala. ¡Vamos! ¡Mía! ¡Qué buena! ¡Vaya vacuareta, Jurel! ¿Estáis viendo esto? Y diréis, bueno Jurel, esto está muy bien, pero ¿qué tal ha resistido el paso del tiempo? Bueno, Jurel, les tengo que deciros que en este año y medio lo he sacado en bastantes salidas. Yo lo he utilizado sobre todo para pescar a fondo y para hacer curricán. Y la verdad es que está como nuevo, mira. Lo mejor es que no lo he engrasado. En este año y medio ni siquiera lo he abierto, simplemente lo he endulzado en cada salida y el carrete está como nuevo, la verdad. A veces se tiene la idea de que los carretes de AliExpress no duran y bueno, yo creo que en este caso no es así porque lo he mojado muchísimas veces y esto está perfectamente sellado porque si no saldría oxidado por dentro y no iría lo bien que va. Es verdad que tiene algunas marcas de desgaste pero es solo a nivel estético así que no le afecta al funcionamiento del carrete. Por último, Jurel, creo que sigue mereciendo la pena su compra a día de hoy. Pues bueno, yo creo que es un rotundo así. Si lo que estáis buscando es un carrete de este estilo de bobina fija, haceros con él, no lo penséis porque es un carrete que hay que tener. Y si por el contrario estáis buscando un carrete de bobina giratoria de estos de Slow Ging por aquí os voy a dejar un vídeo que hice hace poco de un carrete que me está yendo de fina por si no lo habéis visto. Un saludo a Jurel Ramón y hasta muy pronto. Adiós.